La sentencia está basada en el caso de Osminto Barra Mírez y su hermano J.R., quienes fueron separados de su madre en 1997, cuando apenas tenían 7 y 2 años, luego de que se recibiera una denuncia anónima de que los niños habrían sido abandonados. Las autoridades guatemaltecas los declararon en abandono y posteriormente fueron dados en adopción a parejas estadounidenses distintas, en un proceso en el que se omitieron diligencias probatorias mínimas. El presente caso se enmarcó en un contexto de serias irregularidades en los procesos de adopción de niños guatemaltecos, favorecido por una debilidad institucional de los órganos de control y una normativa flexible e inadecuada que facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia organizada dedicadas a las adopciones internacionales. La sentencia expresa que estas adopciones internacionales además representaron un negocio muy lucrativo en Guatemala desde inicios de los años 90 del siglo anterior hasta finales de la primera década de los años 2000. El caso se enmarca en la operación de una red que entregó en esas condiciones a miles de niños. Datos de la Procuraduría General de Derechos Humanos en Guatemala y recopilados en un informe de la Fundación Mirinamac señalan que entre 1996 y 2006 al menos 27.871 menores fueron dados en adopción internacional en Guatemala. La Corte Interamericana concluyó en la sentencia que la separación de la familia Ramírez fue realizada tras una investigación insuficiente en un procedimiento que incumplió la propia legislación interna y violó el derecho a ser oído de los niños y sus padres. Entre las medidas que debe tomar el Estado de Guatemala tras la sentencia se encuentran facilitar y contribuir a una restitución de los vínculos familiares entre Osminto Barra Ramírez y sus padres que incluyen brindar tratamiento psicológico, psiquiátrico y apoyo terapéutico, así como becas para el estudio de los idiomas inglés y español, además de indemnizaciones por concepto de daño emergente, daño inmaterial y costos del proceso.